Durante décadas, Chile ha tenido parques temáticos o de atracciones bien reconocidos, como es el caso de Mundo Mágico, que actualmente está en ruinas. ¡Oh, pero manpato! De hecho aquí en Padre Hurtado hay uno, y sí, también está en ruinas. Pero hay uno que perdurará con nosotros, y al paso de las décadas, y este es Fantasilandia, un parque de atracciones que le queda poco ya para cumplir 50 años, y que ha permanecido en etapa tras etapa. Así que hoy te vengo a contar la historia de Fantasilandia. El sacerdote José Van der Rest y el agrónomo Gerardo Arteaga se conocieron en el colegio de San Ignacio. El sacerdote llegó en 1958 a Chile, proveniente de Bélgica, con el mandato de hacerse cargo de las hospederías del hogar de Cristo. Antes de consagrarse en la vida religiosa a este muchacho, había sido francotirador en la Segunda Guerra Mundial y espía para los ingleses contra los alemanes. Un cracka. A través de sus increíbles historias, logró entablar una relación cercana con muchos jóvenes de un grupo scout en ese tiempo. Entre ellos estaba Gerardo Arteaga. Y con el tiempo, ambos perdieron el contacto. Hasta 1975, por un llamado por falta de plata en el hogar de Cristo. Gerardo había llamado a Van der Rest, y Van der Rest le mencionó que no tenía dinero, pero sí unos autos chocadores que estaba vendiendo. Aún así, en 1973, por la dictadura, fueron requisados y entregados a los trabajadores. Y por el mal cuidado y falta de mantención que tuvieron por el tiempo, terminaron dejándolos en mal estado. Y en estado de abandono. Aún así, Gerardo pidió un préstamo en el banco para la reparación de este. Parecía imposible. Pero sí se pudieron arreglar. Siendo instalados en Viña, y les fue tan bien que fueron trasladados a Santiago. Pero lo que realmente logró hacer que Fantasilandia existiera, fue un viaje de negocios de Arteaga a Brasil. Donde la empresa de movimiento de tierra tenía operaciones. Lo que terminó de moldear la idea de instalar un parque de diversiones en Santiago. Además, la confianza que generaba Gerardo Arteaga hizo el resto. Logró comprar juegos en Europa con condiciones muy favorables. Solo porque empresarios españoles, italianos y alemanes creyeron en él. Y así fue como en enero de 1978 nace Fantasilandia. Y el parque se construyó en un tiempo bastante rápido de 115 días. Y ahí en la inauguración participó el alcalde de Santiago, Patricio Mekis. El parque comenzó a funcionar con 8 juegos. Los cuales serían el Pulvo, que fue un juego bastante reconocido en ese tiempo. Century 2000, la mansión siniestra que sigue con nosotros. Los carritos de Ford y los autochocadores. Así sería como el parque iría siendo totalmente exitoso a lo largo de sus años. Ahora en Fantasilandia, la más fabulosa novedad del año. El juego de los famosos mini trenes. 150 piezas de trenes eléctricos con sus estaciones, túneles, puentes, teleféricos y mucho más. No se pierda esta fantástica atracción y goce además de todas las entretenciones de Fantasilandia por solo el precio de la entrada. En 1982 se construiría el barco pirata. Y en 1986 se inauguró la ampliación del parque tras 6 años de funcionamiento. Luego de que más de 5 millones de personas visitaran Fantasilandia, se sumaron nuevos espacios adicionales. Para que albergaran un total de 25 atracciones. El proyecto significó una gran inversión y recibió el apoyo de la Municipalidad de Santiago en ese tiempo. El objetivo de Fantasilandia era regalar Santiago a los niños. Ya llegó el ciclón, aférrate bien. El ciclón es más emoción. Es la nueva montaña ruta con loop, loop, loop en Sudamérica. El ciclón te envolverá. El ciclón llegó a Fantasilandia. Vamos creciendo para ti. Se inicia el 86 y como todos los años Fantasilandia se renueva. La emoción increíble. El juego sensación para esta temporada ya está en Fantasilandia. Ah, salvaje, mejor juego. No se puede contar. Hay que verlo. Hay que sentir la sensación del superloj. Y a partir de los 90, Fantasilandia sería reconocido a nivel nacional por todos. Ya que a partir de esta fecha, Fantasilandia iniciaría un proyecto más grande con mejores atracciones. Las cuales tendríamos a día de hoy. Así fue como a partir de los 90, Fantasilandia inició una nueva etapa de crecimiento. Ven a lo entretenido. Fantasilandia, el parque de diversiones, te invita a vivir experiencias inolvidables. Siente el vértigo al máximo. Desafía la gravedad. Y haga el terror. Deslízate en un mar de hermosos espectáculos y... Oh, bueno, muchas sorpresas más. Porque siempre es lo más entretenido. Ven a Fantasilandia. La diversión total. Fantasilandia. Y estas nuevas atracciones que llegarían en la década del 90 y en esta nueva etapa de Fantasilandia sería Kamikaze. Fue la primera en llegar y llegó en 1993. Y a día de hoy permanece con nosotros. Después de esta y al año siguiente, en 1994, llegaría el Black Hole Sun. Perdón, mi error. Llegaría el Black Hole que salió en 1994. Vamos a ir en 1994. Ya olvidé lo que estoy diciendo. En 1996, saldría la famosa montaña rusa Boomerang. Siendo una atracción de clase mundial. Presente en los parques más importantes del mundo en ese tiempo. Con una altura de 40 metros. Nada mal para un país como Chilito. Y seguido de ese año, saldría el Evolution en 1997. Mientras que el Crazy Dance estaría disponible a partir de 1999. Y es así que a partir del año 2000, Fantasilandia tendría grandes atracciones que permanecerían con nosotros a día de hoy. Como es el caso de Extreme Fall que salió en 2002. El Rabbit River que salió en el año siguiente. Top Spin que salió en 2004. Disco que salió en 2005. Tsunami que salió en 2008. Y el Raptor. Diría que junto al Boomerang fue una locura de atracción cuando esta llegó. Y fue construida en el año 2009. Y hasta se le hizo un documental por los 30 años que tuvo Fantasilandia. Y a la instalación del sistema eléctrico y sensores de la montaña rusa. En el mes de noviembre, la estructura de la nueva atracción estuvo completamente terminada. Con los trenes montados y listos para ser probados. Así se realizaron las primeras pruebas. Con y sin pasajeros. Y a partir del Raptor en la década del 2010 al 2020 tuvimos al Volare que fue construido en 2011. I Raced. Uy. No, compadre. ¿Cómo que I Raced sale en 2013? Tantos años han pasado de que salió esa atracción, güey. No, el tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Bueno, no nos pongamos así. Tren Minero salió en 2015. Y hasta Sebastián Piñera se subió a esa atracción, papá. Y un nuevo Tagadá fue abierto en 2017. Y ese mismo año saldría el Flyover. Que fue la atracción más alta de Latinoamérica en ese tiempo. Y en 2020 el Evolution sería removido por la nueva atracción llamada Spider. Que era mucho más movida y mucho más nueva. Y obviamente iba a ser mucho mejor. El Evolution, para que andamos con cosas. Era un juego medio acuático. Que me alcanzó a subir una pura vez porque era raro. Sonaba mucho. No sé. Igual le agarré cariño. Pero era acuático. Era acuático. Eso. Era acuático. Es así como han pasado los años y Fantasilandia sigue con nosotros. Aún así no todo es color de rosas. Porque ha tenido problemas como el fallecimiento de una persona en el boomerang. Y este mismo juego tuvo otro problema varios años después. Porque se desprendió un carro. Y no olvidemos las riñas y conflictos. Pero sacando eso. Fantasilandia es un buen lugar para ir con los amigos. Con la familia. Ya está solo. Yo he ido solo y la verdad también la he pasado muy bien. Y esperemos que cuando llegue a San Bernardo sea mucho más grande. Y tengamos más atracciones. Sin nada más que decir. Espero que te haya gustado el video. Estamos iniciando una nueva etapa en el canal. Donde trato de hacer lo más activo posible. Y ojalá que me puedas regalar un like y un comentario. Para que este canal siga activo en la forma que lo está haciendo ahora. Me despido. Goodbye.